Yo soy Chayanne. Vengo tras mis pasos, te escondes en mi soledad y luego prendo la razón. Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete. Provócame a mí, acércate, provócame a ti, de pie a pie. Provócame, libérate de una vez de valor. Enfréntate, provócame, aquí está mi amor. Muchas gracias. Chayanne, nos vamos a juntar un segundo, tú puedes descansar. Taparte un poco el pectoral, porque las chiquillas realmente están emocionadas. Por favor, controle su instinto, chiquilla. Chayanne, por favor, Elmer Figueroa, espérenos un poquito. Gaya me encanta, subió mucho, subió mucho. Mejoró muchísimo y el baile increíble. Chayanne. ¿Qué nos pasa, Chayanne? Nos pasa que es agradable ver a un participante que mejora de la vez anterior. Es rico ver un participante que trabajó. Pero no que lo diga que sí, trabajé, no, aquí se ve el trabajo. El trabajo no se abre, el trabajo se ve en el escenario. Doble a más dificultad, porque cantaste y bailaste, y bailaste como Chayanne, como lo hace Chayanne. En los puntos, estoy cansado, Chayanne. Es que, es que, es que, es que, es que estar preocupado de hacer esto y que me escuchen bien es, me pone muy nervioso. Pero tú tranquilo, porque eso lo vimos. Esto relaja ahora. Sí. Tú solo preocupate de tu pectoral. Es mucho trabajo, lo sabemos. Lo hiciste bien, nos gustó, pero, lamentablemente para nosotros como jurado, vas a tener que trabajar más, porque para nosotros sí eres Chayanne. ¡Bien, Chayanne! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! ¡Ah, ya, pues chiquilla! ¡Se fue feliz! ¡Se fue feliz! ¡Se fue feliz! ¡Primero que supera su primera ocasión! ¡Sí! Totalmente, superó su primera ocasión. Y construye el personal. ¡Sí! ¡Absolutamente!